hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar en el día de hoy quiero enseñarte cómo voy a decorar mi arbolito navideño en años pasados yo les he compartido bastantes ideas con mallas con cintas con flores con diferentes ornamentos diferentes colores yo todos esos vídeos se los voy a dejar aquí a lo largo de este vídeo o al final por si a ti te gustan esas ideas pero ahora te traigo nuevas para que tú te animes no importa que estén solitos haciendo su arbolito de navidad póngase en cómodos una camiseta y anímesen a decorar sus hogares así que no te lo pierdas porque sé que te va a encantar vamos a comenzar yo tengo amigos un pinito artificial nevado de siete pies y medio de alto que luce muy real sus ramas lucen muy naturales como si fuera un pinito de verdad ya viene con las lucecitas son muy seguras porque son led no calientan y vienen con lucecitas de colores o si no de un solo color en color amarillito y también trae el control por si tú quieres que las luces vayan cambiando de colores ya tiene diferentes niveles algo que también le tengo a mi arbolito es las patas o la base es una base giratoria esta en realidad no es la original que traía el árbol esto lo compré aparte por amazon es una base que sirve para cualquier tamaño de arbolito yo le dejo el enlace aquí en amazon por si tú quieres ordenarlo para comenzar entonces voy a usar este alambre verde floral voy a cortar un pedazo y allí mismo voy a empezar a meter esferas pero no las voy a dejar así nomás sino que les voy a hacer como un nudito para que no se muevan y dejando un espacio voy a poner otra de otro tamaño y así sucesivamente como unas 45 o de a tres y no voy a tener en cuenta el tamaño diferentes tamaños y si tú quieres hacerla también de diferentes colores también creo que sería bonito lo único que en una punta voy a hacerle como un ganchito le voy a voltear así el alambre y en la otra punta si lo voy a doblar y lo voy a enredar bien que no quede pues la punta salida ni nada sino que quede ya al final voy a preparar así mismo muchas de ellas no voy a hacer como racimos de uvas tú sabes que los racimos de uvas vienen desde abajo hacia arriba a más grande o si no un abajo dos cuatro cinco no esto solamente van a ser como líneas líneas de esferas una vez tenga bastantes porque me voy a necesitar muchísimas entonces voy a empezar desde el topper del árbol a ponerlas voy a enredarla bien en alguna rama y de ahí la voy a empezar a organizar hacia abajo pero no en forma derecha sino caída como hacia un lado y la idea que quiero tener aquí es que voy a hacer una cascada de esferas esta idea me parece súper linda elegante tú la puedes hacer también con ornamentos o si no también con flores se vería súper lindo lo que hice fue rellenarlo poco a poco hacia abajo pero también al final cuando yo ya tenía toda la cascada vi donde habían espacios como un poquitico más vacíos y empecé a poner de a una día 2 día 3 así para irla como rellenando y mira como ya le va dando la forma se ve súper bonito y elegante vean más o menos así como unas cuatro pequeñitas para que le vaya dando la forma recuerden que las cascadas arriba es un poquito más pequeña y ya va quedando un poco más ancha al final le voy a dar la vuelta al árbol para así poder hacer lo mismo en el otro lado empezando igual desde la parte de arriba esto está muy fácil de hacer no vayan a pegar las esferas porque he visto que la gente a veces pega las esferas con silicón caliente y lo que pasa es que después no pueden usar las esferas y también se le daña el arbolito es mejor con este alambre porque así después lo pueden desbaratar fácilmente ahora quiero enseñarte estas guirnaldas son de puras cerecitas unas son solamente cerecitas y también tengo otras que son cerezas que están nevadas y tienen las piñitas de los pinos y estas las voy a poner en medio de las dos cascadas empezando desde la parte de arriba esto también es de alambre y es muy fácil ponerlo ya lo empecé a meter dentro de las ramas desde la parte de arriba hacia abajo pero dándole la misma forma de la cascada así como de lado esto le dará también mucha vida en esa parte estas guirnaldas las compré en la tienda at home unas me costaron 17.99 las que no están nevadas y las otras me costaron 25 dólares porque son nevadas y tienen las piñitas de los pinos lo bueno de poner estos tipos de guirnalda es que te llenan el arbolito casi inmediatamente vamos a seguir con las espigas unas de ellas las compré otras ya la tengo de años pasados entonces esta las voy a poner en la parte del topper todo alrededor este año no le voy a poner estrella ni le voy a poner ángel ni nada de eso sino que le voy a poner puras espiguitas todo lleno ahí alrededor se ve súper lindo y estas otras que son como unas ramitas se las voy a poner también ahí pero no tan paraditas sino más bien acostadas poniéndolas todas alrededor de las espigas en la parte de la cascada también voy a poner de estas mismas ramitas y las voy a meter ahí dentro de las esferas ahí ustedes no ven pero cuando ya de la vuelta el arbolito se va a ver súper bonito todas esas ramas ahí saliditas ahora vamos a decorar aquí en medio de las cascadas donde están las guirnaldas de cereza en todos los espacios que estén un poco más vacíos vamos a poner florecitas yo tengo aquí varias de ellas también de años pasados y también otras que compré tengo algunas noche buenas también hojas y magnolias estas me encantaron porque tienen el borde así como blanco como si fuera nevadito lo más de lindo entonces las voy a poner ahí donde yo vea los espacios como más así que no tienen nada estas flores son muy lindas porque son como en terciopelo tienen alambre entonces le puedes dar así la forma muy bien y también se pueden guardar muy fácilmente hay unas que tengo esta por ejemplo de hojas tengo como unos tres o cuatro años con ellas y están como nueve citas enseguida le voy a poner dos mariposas una más grande otra más pequeñita lo más de preciosas elegantes esta las compré en la tienda china tienen como un clip por el otro lado y voy a poner una por este lado y la otra en el otro lado de la cascada pero esos van a ser los únicos dos animalitos que le ponga porque todos los años siempre pongo muchos animalitos pero este año solamente esas dos mariposas y ya por último le voy a poner esto al pinito que se llama saint cycle esto es un olor para el pinito para los ornamentos y este huele a pino mira este es un palito que trae un huequito huele delicioso este huele a pino pero también he visto que viene uno en olor a manzana otro olor a canela los puedes conseguir en walmart yo los conseguí en la tienda china chancel flower pero también creo que los venden en bat en body works aquí en miami por ejemplo los venden en varios lados e incluso en la tienda del dollar tree pero esos de la tienda del dollar tree no dura tanto el olor tú los puedes poner así nomás en el pinito ahí metidos pero esto trae un huequito y yo le voy a poner un alambre le hice un ganchito y los puedes colgar un poquitico bien adentro del pino para que le dé solamente el olor o si no lo metes así metidito como tú quieras pero si te lo recomiendo porque esto te deja el olor todo en los meses de navidad porque no solamente oler a rico el árbol sino toda tu casa y y y y y y y ahora voy a poner la faldita o el pie de árbol voy a poner esta que es en color rojo está bordada lo más de linda tiene lentejuelas también tiene unos copitos de nieve unos de tamaño grande y varios de tamaño pequeñito esta tela es un poco satinada pero gruesa este me encantó porque me pareció perfecto para la decoración que estaba haciendo arriba en el pinito creo que se ve muy elegante precioso este lo compré en la tienda changsil flower también pagué 29.99 por él me pareció muy buen precio porque yo tengo otro en color blanco y también tiene bordadito lo más de precioso y lo compré en tj maxx por 49 dólares hace como tres años voy a usar también esta decoración que la van de pedir por amazon yo se lo enseñe en mi vídeo de compras navideñas y son unos aros como unas esferas grandes de luces pero hay que armarlas entonces vienen todas las partes citas aparte trae también unas arandelas trae sus tornillos por si tú quieres colgarla o si lo quieres poner en el piso trae también el control para aprender a apagar o cambiarle de diferentes luces pero te recomiendo que esto lo hagas con alguien más porque yo empecé a hacerlo casi hasta la mitad y después se me empezó a desbaratar así que necesitas ayuda de alguien para que te puedas sostener y así poder ensamblarlo bien le pones toda la arandela en la parte de arriba y en la parte de abajo el tornillo y listo entonces yo lo voy a llenar con esferas de color rojo de diferentes tamaños el set trae tres esferas de luces pero solamente voy a usar dos y también le hice un moñito que lo voy a poner en la parte de arriba también pegándolo con el alambre y ya vean el resultado final qué lindo y hermoso se ve eso pondré entonces uno a un lado y el otro al otro lado pero no los puse debajo porque acuérdense que este arbolito da vueltas y no quiero que se vaya a enredar ni nada de eso pero se los dejo apagado prendido de día de noche para que tú lo veas qué hermoso quedó y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que tú te inspires también. No se te olvide que les voy a sacar el video de Christmas Palace. También manualidades, decoraciones aquí en la casa, de todas las áreas. Así que estén pegaditos por ahí al canal para que no te pierdas todos los videos. Chao, bendiciones a todos. Chau. 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 Chau.